Acá están los bebés, él con la cintita azul es Chuy, sí, él acá es Clooney, a ver Clooney, hola Clooney, acá es Connor, él es Connor, no llores bebé, oye, chino. Y este gordo de acá que duerme, y está regordete, y nos estiramos así, este es César, oh, a ver si podemos ver la carucha, a ver César, hola César, a ver Connor, besito para Zaya, Ay, mira los ojitos que tengo, no soy la teta de mamá, no, 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 y este dormilón, a ver, oh, hola, hola Clooney, hola, mira, a ver la carucha, oh, y esta dulzura que vemos acá, Mira lo que es esto, mira, me desparamos de perritos que tengo yo, sí, son pochochinos, ay, qué lindos que son, bebés. oh, 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 oh.